Más fuerte Más fuerte Ella convirtió la noche en forma de amor Ella prometió mi vida y alegría sobre la ley Luego el tiempo habló de todo que ella me dio mejor Ella se marchó dejándome una carta ¿Quién dice la carta? 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 Esta noche no, no quiero mirarla otra vez. La noche no, no quiero mirarla otra vez. Yo quiero que llame a toda la gente que esté esta noche aquí. ¡Gríbete! ¡Esto ya saben todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!